Hola amigos, hola, ¿cómo va a todos? Hola, seguro que me conocen y saben lo que soy. Soy un creeper. El creeper de la pel... El creeper del juego de Minecraft. Mi nombre es Titanum. Uno de los pocos creepers de que hay. Si querrán saber de dónde vine. ¿Acaso no fueron a la Shiboku? ¿Ocu de noviembre de 2016, el domingo 13? Bueno, ahí es donde un... Donde este chico me trajo. Me trajo porque quería hacer algunos videos de mí presentándome. Pero de donde vengo, soy como el dirigente de los creepers. Algunos dicen que los creepers estamos en Minecraft. Algunos dicen que venimos de una dimensión. Aunque, eso, si hay un mod donde hay ese portal, no sé si es tan fácil descargarlo. Pero hoy les voy a contar algunas cosas sobre mí. Lo que me gusta hacer, es muy fácil, saben muchas cosas sobre mí. Cuando los creepers nos enojamos, nos gusta hacer la técnica de explosión. Así. Nos gusta correr. Pero no cuesta, me pudo debajo. Tuve suerte. Ah, pero no se discuten, he tenido caídas peores. Bueno, ¿qué les puedo mostrar ahora? Ah, sí. Y nos gusta, pararnos de cabeza. ¿Ven? Lo siento, amigo. Nos gusta, pararnos de cabeza. ¿Ven? Ay, tengo que practicar. Bueno, eso me gusta. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Pero si les gusta este video, suscribanse y pongan en comentarios y les juro. Se juro, va a haber más de donde vino este video. Saludos. Y, cuidado, ¿por dónde van? No sabrán cuándo encontrar un creeper por ahí. Y, ay, ay, ¿por qué la cámara está tan brillante? ¿Por qué la cámara está tan cerca? Ay, mis ojitos, mis ojitos. Perdón. Chao, chao. Y, catapruuuu. Uy. ¿Por qué tenía que hacer eso? Chao. Chao. Chao, 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 chao. Sí.